Mucha de chus Se lavó Ahora lo volvimos a ilusionar Uff mapita Jugo mapita No se como si no, no me consentí Está bien Está bien hermano No pasa nada No te enloquezcas Bueno Vamos a jugar gente Jugarremos Acá hay un motor No sé por qué el gato viene Y me rajuña el colchón Salí de acá Modo pro player activado Modo papa Al gente Está acá Donde mierda está Donde mierda está Izquierda a derecha Izquierda a derecha Donde viene No importa Llega hasta atrás mío Pero que está pasando amigo Que mierda está pasando en esta partida amigo WTF WTF Que acabo de jugar Osea dos veces el chabón No me vio Me parece Perdón gente no le dije que estoy jugando con cheats Estoy modo invisible Realmente nadie me ve Osea se me ha contado Pero vos sos pelotudo No puedo creer Osea el killer nos deja Hace el motor Y vos vas Pum Papagallo No puedo creer amigo Que partida se viene Que partidita se viene che Que partidita se nos viene che A ver es que No estamos haciendo ningún motor Yo no se como termina eso amigo Yo no se como termina eso amigo A ver Le acaba de explotar o Me pareció Gente que partida mas random eh Vamos a buscar otro motorcito Che No puede ser que no haya ningún motor Pero si puede ser que este alquiler Acá nada mas Ok hay un motor no? Habría que hacer ese pero Está complicado Uno de los mas transitados De la zona de Death by Light Desde el 2013 Que salió este mapa De Eh querido amigo Ah están todo entretenidos Bueno No me inviten muchachos Tampoco me interesan Yo les aviso de acá arriba muchachos Valle cosita Los chiflamos Campeamos el motor hasta que este? O va a tardar mucho gente Que dicen? Creo que va a tardar bastante Ahí esta Nadie de escuchar el grito Quiero guardarme el sprint Por momentos como ahora Que haces pibe que esta ahí parado? Dale Amigo Re tétrico el chabon este Que hace? What? Por que reparar si me puso así? What the fuck? Pero que hacen todos acá amigo? What the fuck? Que hacen? Es como que se mira Che Hay que hacer esto? Como se juega? Están mas perdidos que yo muchachos Oh shit What the fuck? Amigo esta acá? Amigo Soy yo o lo acabo de ver? Amigo se acaba de quedar afk O me Ah Se acaba de Se acaba de desconectar uno Ay por dios amigo Esta partida 116 Gente Esto es normal en DVD Osea Que Que esta pasando acá? Osea como que Che! Killer Muchachos Ahora No volvimos a ilusionar No? Killer Me seguís? La ultima partida La mas entretenida La mas peculiar del mundo Obviamente Yo voy a ser motorcito che Yo te voy a mirar de acá Vos tranquilo Vos tranquilo Killer Ah este hijo de puta Igual Algo esta planeando Se le ven ese vestido blanco Estando asi de espalda A ver No claro Si no mira Miraria para tras Hijo de puta Amigo Amigo No se por que El loco Se queda ahi mirando No 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 Quedate ahi Chabón Te estoy mirando Jua ahi Chabón Jua ahi Que te pasa No me cagues el juego Que hijo de puta Amigo Amigo Que le esta pasando Al tipo Por favor que alguien le ayude Uff 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 Bueno listo Listo Perfecto Estos muchachos No estaban haciendo los motores Que onda Eu Flaco Que esta haciendo Muchachos Se lavó Ahora Le volvimos ilusionar Eh Dale Una trampa esto no? Una trampa Yo te distraigo Una trampa para el en realidad gente Yo lo estoy distrayendo Hace una hora Para que mis compañeros salgan los motores Se entiende o no se entiende? Sigan bien Te esta queriendo que yo entre Para si me mata Pero yo no voy a entrar No voy a caer en tu trampa No voy a entrar Acá Me entende? O no me entende? Espera que yo me de vuelta para Boom Se me caga todo Tengo miedo amigo Tengo miedo Tengo miedo Pelotudo veni Ew Mirá Mirá vení Ew Mirá Mirálo Mirálo No Espera Yo tambien le voy a dejar la linternita Eh? En realidad me voy a robar esto Con permiso Me lo robo Ok Lo terminamos gente Terminamos con esto Y nos vamos a la shit Porque si no Este loco va a estar así una hora Yo no fui Yo no fui fiteo Me puse nervioso porque justo saqué la mano Va a venir Va a venir a romper los huevos Va a venir La concha de la Ah esta ahi No 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 Por favor no 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 Dejame en paz Que esta haciendo? Que esta haciendo el chamigo este? Amigo Que partida mas rato El killer amigo Terminamos 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 Por que? Por que no esta dejando ganar boludo? A parte el build tambien me parece que te he fecado Porque no lo vimos mas Ahora vamos a que si si Vamos vamos por aca Veni veni Hija de puta Por que queres ir por ahi si sabes que el killer esta ahi? Esperando Es como que No 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 Creo que esta por la izquierda ah? Ah no 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 Yo no Yo no confiaria ah? Ah bueno Bueno Esta bien Yo Nosotros Que hijo de puta el killer amigo Pegame Pegame Eh? Bien Bueno gente La partida mas random de DVD Será eso? No entiendo Bill? No esta? Killer amigo 2.0 El verdadero killer amigo Jaja Bien amigos Lo que perdimos en la partida anterior Nivel 55 Bien ahi boludo Bueno La pasamos perfecto che eh No Cova Álvaro Ay No principals 仔 Quiero Lo Quiero пон Quiero crooked Quiero Quiero